Malditos y una menina, unica de vera, ven y maldita será Lo dindes y sin carga su, no mire sin calabro Ami el Dios que me ganae, tu indica su lugar Suo kan de rende lo tabai? Suo teñe t'o mañanasyo, tan me nepois y necoos Y eso quiero a trozad a su. Da es tan o bellao, su aleksii que mi Mi agnoita, ña la afeito, y acapizu na agi'no Me escuché, me escuché, me escuché, me escuché. Me escuché, me escuché, me escuché.